Siempre con mirada seria, siempre arriba la cabeza Sin descuidos, así me navego yo Su apariencia nos engaña, una super bien pajada Que en las calles trae grabado en el Mario Bros Como hueso a lo que salga, pendiente a la vanguardia Me he cabido a donde quiera que voy Y el recuerdo a mis comienzos me da mucho sentimiento Y agradezco a mis papás de corazón Yo no tuve buena suerte, pobrecito así nací Batallando con mi infancia no me avergüenza decir Que limpié mis los de niños pa' poder sobrevivir Y cuando llegaba el frío, no podía ni dormir Con esto nos vamos, hasta Nacosari, Sonora, Dio Juane Voy derecho en el camino de mis juntos preferidos Me gusta pasar en carro o en avión Cuando vamos a la playa o tal vez a las montañas En un rey ser me acelera el corazón Donde quiera tengo amigos, casas, carros, condominios Por mis hijos doy la vida sin razón Con respeto hace la muerte, amuleto de la suerte Muy tranquilo se la name del viejón Con trabajo y con esfuerzo he logrado lo que soy A mi tío le agradezco por la chance que me dio Me despido, ahí nos vemos pero nunca digo adiós Voy volando hacia mi tierra Se despide el señorón